También para la segunda posición Quindío Aparece el corredor Juan Camilo Caldizabel Quien viene ahora para la primera bucea Metiendo la pulga Tamayo El corredor que viene para el primer peralte En este momento es la primera posición Número 262 para la segunda Es para el corredor de Bogotá Samuel Sánchez Ahí viene el triángulo y el deportista A tomar el último peralte Antioquia, Bogotá, Antioquia, Bogotá Se viene el corredor Tamayo Aparece el corredor El número 262 de Bogotá Samuel Sánchez entra en la tercera posición También Bogotá, el 271 Aparece ahora el 270 Se mete Rodríguez, Bogotá Y cambia también la tercera posición Oqueando el corredor de Bogotá Un número 271 para la tercera posición Cerramos los reclamos para el Champions League y Damas Cerramos los reclamos Champions League y Damas Está publicado hasta 13 años, expertos Atención que se viene La manga número 58, expertos No hay años Alguien se viene para la primera posición Cuando aparecerían los deportistas Ahora para la tercera recta Allá se viene el número 668 Lo sería el número 503 de Bogotá Don Pablo Martínez Entrando para la segunda Número 668 el Valle Allá pasa Murillo Aparece el amparista por aquí Número 46 Juan David Muñoz El hombre de Antioquia La amparista se mete ahora Para la segunda posición Entrando Murillo En la tercera posición Se mete el número 59, expertos Ocho años A ver quién se viene En la manga 59 Bañosca Se viene el Cauta, Bogotá Juan Otaura A ver entra para la primera posición El corredor con el número 456 Número 6 28 La segunda posición El Juan Mañosca del Cauca El 628 Samuel Henao El de la supermoda El hombre de mara recta Va pasando Bogotá En la tercera posición El hombre de mara recta 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 El hombre de mara recta